Argentina en Noticias Nuevo récord de exportaciones en el mes de junio. Se registraron ventas por casi 8.000 millones de dólares, un 24% más que en junio de 2010, y un 47% más que en el mismo mes de 2008. El primer semestre del año acumula exportaciones por 40.000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 25% respecto de igual periodo del año pasado. La presidenta recordó a Eva Perón a 59 años de su muerte. Lo hizo inaugurando un gigantesco mural que viste los laterales del edificio en el que hoy funciona el Ministerio de Desarrollo Social, donde en 1951, en el denominado Cabildo Abierto de los Trabajadores, se le ofreciera la vicepresidencia de la República. Cristina Fernández destacó la densidad humana, política y social de quien aún hoy es recordada como la banderada de los trabajadores. Porque no es solamente una representación política, Eva Perón es un auténtico ícono cultural e histórico de todos los argentinos, un homenaje a una mujer que significó no solamente el ingreso de las mujeres a la política argentina, no solamente la revolución social más importante de nuestro país, sino que asumió, sin cortapisas, sin dobleces, la representación del pueblo y de la patria, tal vez con más pasión y amor que nadie. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar